Hoy es jueves 18 de diciembre de 2014 y estas son las noticias. Luisa María Calderón Hinojosa será la candidata panista a la gubernatura de Michoacán. Desquicia el estaspe a los morelianos, toma oficinas y bloquea calles y avenidas por toda la ciudad. No descarta gobierno descontar salario a burócratas y tomar otras medidas legales. Hipólito y sus rurales velan a sus muertos, lamentan la pérdida en esta batalla por la libertad. Luisa María Calderón Hinojosa será la candidata panista al gobierno de Michoacán. Ayer el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional reveló información respecto a la selección de seis de las nueve gubernaturas en disputa. Los panistas confirmaron la postulación de Luisa María Calderón en Michoacán. Con lo anterior se confirman los acuerdos alcanzados entre Marco Cortés, Salvador Vega y Calderón Hinojosa, tal y como lo adelantó en Primicia Respuesta hace unos días. La información da a conocer que los salviazules ya tienen perfilados a seis de sus candidatos a las nueve gubernaturas que se disputarán el próximo año. De los tres restantes, dos serán designados por votación del militante. Y el noveno está por definirse en la comisión permanente de ese partido. Los estados en los que ya hay definición se encuentran Baja California Sur, Sonora, Querétaro, Nuevo León, Colima y Michoacán. Con Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón. Con información de Julio Vargas, voz María Selvarela. Y hoy arrancó una manifestación del Estaspe, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado, en demanda del 20% de incremento salarial. Bloquearon durante toda la mañana y mediodía oficinas, calles y avenidas de la capital michoacana. Esta movilización desquició como ocurre a los morelianos. Este jueves, en punto de las ocho horas, agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, realizaron una movilización en diferentes puntos de la ciudad, para exigir al gobierno del Estado un incremento salarial por el orden del 20%. Al respecto, Antonio Ferreira Piñón, secretario general del Estaspe, rechazó que el aumento salarial sea ambicioso, debido a que existen muchos trabajadores que ganan 3.500 pesos al mes, mientras que el gobierno del Estado no aplica ninguna política de austeridad. A las 15 horas terminó el bloqueo de oficinas y vialidades, según confirmó el dirigente, quien dijo que en este momento la organización sindical aceptaría del gobierno un incremento salarial del 8%, pero tendría que ser retroactivo. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela. Una provocación hacia el gobierno fue la movilización del Estaspe, considera el gobernador Salvador Jara. Como una provocación hacia el gobierno, calificó el mandatario estatal Salvador Jara Guerrero a la movilización que este jueves ha emprendido el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, en donde ha paralizado labores en la totalidad de las dependencias, así como el bloqueo de calles en donde se encuentran cada una de estas. Señaló que esta movilización, como las últimas que ha realizado el Estaspe, está en la ilegalidad, por lo que no descartó que se vaya a descontar el salario a los trabajadores que participaron en la movilización. Sin embargo, confió en que no se dé, ya que dijo que si detienen el paro podrían reconsiderarse y no descontarles. Y respecto a señalamientos del líder sindical de que es una burla, los ofrecimientos a trabajadores aseguró que no es una burla, pero si así lo fuera, no es para que afecten a la ciudadanía de esa manera. Con información de Lidia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela. Y no descargue el gobierno descontar salario a burócratas y tomar otras medidas legales. Así lo informó el secretario de Gobierno, Jaime Darío Seguera, al hacer un llamado a los manifestantes para que dejaran la movilización. El secretario de Gobierno del Estado, Jaime Darío Seguera Méndez, hizo un llamado a la generosidad de los trabajadores del Poder Ejecutivo que en este día tomaron las oficinas públicas, avenidas y calles de la ciudad de Morelia en protesta, derivado a que no han concordado ambas partes, respecto al incremento salarial de los burócratas. En ese sentido, el secretario no descartó que el movimiento emprendido en contra del gobierno del Estado tenga consecuencias legales, ya que a decir del funcionario, el Estado tiene el derecho a descontarles el día por no laborar como corresponde. Señaló que evalúan la posibilidad de un descuento por no trabajar en este día. No obstante, dijo, prefieren conciliar para que no se afecte a terceros, que en este caso son los ciudadanos que no han podido llegar a trabajar o que están parados en el tráfico. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela. El gobierno está imposibilitado para mejorar la oferta al Estaspe. Trabajadores exigen un pago retroactivo de aumento salarial. Gobierno de Michoacán se declaró imposibilitado para mejorar su ofrecimiento hecho al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo. En tanto, los burócratas siguen inconformes por la negativa de la parte patronal de cubrirles el pago retroactivo del aumento salarial del 20%, mismo que no les fue cubierto durante todo el año y que la autoridad pretende solo hacerlo efectivo en las quincenas de este mes de diciembre. Jaime Darío Seguera, secretario de Gobierno, declaró esta media mañana a una radiodifusora local que no hay la posibilidad ni disponibilidad financiera para mejorar esta propuesta y otras prestaciones, e hizo un llamado a los trabajadores sindicalizados que suman cerca de 7.600 en todo el estado y han paralizado no solo labores, sino también circulación vial, a que retiren los bloqueos y no afecten a terceros. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela. Asegura la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que este viernes pagará lo que les debe a sus sindicatos. Tesorería de la Universidad Michoacana notificó a los sindicatos de la institución, tanto de profesores como de empleados, que este viernes pagará, tras de que acudieron a manifestarse al Congreso este mediodía para presionar y manifestar su inconformidad por la falta de pagos este jueves, tanto de aguinaldos como canasta navideña y la segunda quincena de este mes. El dirigente del Sindicato de Empleados de la Universidad Michoacana, Lauro Chávez Rodríguez, anunció que por lo menos el aguinaldo será pagado este viernes, tras haber tenido comunicación con rectoría. Al confirmar haber tenido comunicación recibida del tesorero Nicolaita Horacio Díaz Mora, aunque aún no se dispone de la cifra completa para la cobertura total de las prestaciones para ambos sindicatos, tanto académicos como el Sindicato de Empleados, misma que suma poco más de 500 millones de pesos en total, serán erogados los recursos para el pago de los aguinaldos este viernes. Con información de Teresa de la Torre, POS, Maríacel Varela. Hipólito Mora y sus rurales velaron hoy a sus muertos. Hipólito Mora Chávez y sus rurales velan los restos de sus muertos y lamentan su pérdida en esta batalla por la libertad, aquella que siempre han anhelado desde que se levantaron en armas el 24 de febrero de 2012 y cuyo duro tramo para alcanzarla se ha visto manchado de sangre en varias ocasiones, recuerdan ellos mismos. Hipólito permanece al lado del féretro de su querido Manolo, su descendiente, de apellidos Mora Moreno, y sí, acepta que se siente culpable por su pérdida. Con información de Red 113 Michoacán, VOS, Maríacel Varela. No descarta a Salvador Jara más enfrentamientos en el interior del Estado. Reconoce el gobernador que el conflicto en Tierra Caliente es un revés a lo que se había avanzado en materia de seguridad en el Estado. El gobernador Salvador Jara reconoció que la situación que ha generado en la zona de Tierra Caliente es un revés a lo que se había avanzado en materia de seguridad en el Estado. En entrevista al mandatario estatal, no descartó que se puedan presentar más enfrentamientos en el interior del Estado, esto debido a que aún hay civiles armados, por lo que consideró que por el bien de Michoacán es mejor que la fuerza rural no esté armada. En torno a la situación del enfrentamiento en la ruana, digo que se aplicará la ley. Con información de Lilia Martínez Avilés, VOS, Maríacel Varela. Buenavista no es un foco rojo, pero el IEM, el Instituto Electoral de Michoacán, de todos modos, revisa aspectos latentes en todo Michoacán. Los hechos violentos de Tierra Caliente y el enfrentamiento en la ruana no afectarán el desarrollo del proceso electoral 2015, por lo que está garantizada la celebración de los comicios, dijo el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Hasta el momento, no hay un elemento que haga pensar en echar atrás la jornada electoral, precisó en entrevista, y aclaró que estos sucesos del martes nada tienen que ver con el proceso. A más de mes y medio de haber iniciado los trabajos de organización de la elección estatal próxima, Reyes Hernández dijo que no se ha registrado alguna complicación relacionada con la inseguridad, más de hecho, sostuvo que Buenavista Tomatlán, a pesar de lo ocurrido en la ruana, no está convertida en un foco rojo electoral, sino en un punto de atención en lo referente a la organización de las elecciones. Con información de Teresa de la Torre, VOS, Maríacel Varela. Y el Consejo General del IEM aprobó el reglamento para garantizar el derecho a réplica durante el proceso electoral, mismo que regulará, por un lado, el derecho a la libertad de expresión y, a la vez, el derecho a la defensa del honor. El Consejo General del IEM aprobó el reglamento para garantizar el derecho a réplica durante el proceso electoral, mismo que regulará, por un lado, el derecho a la libertad de expresión y, a la vez, el derecho a la defensa del honor. Este será aplicado tanto a candidatos como a medios de comunicación. Se trata de cuando surge información que puede afectar la honorabilidad personal, que no esté confirmado el dato y que resulte falta de objetividad o surja controversia por el proceder de alguno de los aspirantes. En sesión ordinaria este día, los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán votaron en favor de esta regla, que fue modificada, tras ser discutida por los representantes de los diferentes partidos políticos y los propios integrantes del Consejo, sobre todo con respecto a uno de sus artículos que establece que se disponen de tres días para dar respuesta de un medio de información para resolver si se le es otorgable o no el derecho de réplica al posible afectado. Con información de Teresa de la Torre, POS, María Selvarela. En la inauguración de la modernización y equipamiento del Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, el comisionado Castillo pidió no mezclar el conflicto de Tierra Caliente con los avances logrados en materia integral. El comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes, llamó a no mezclar lo que está sucediendo en la zona de Tierra Caliente de Michoacán en materia de seguridad con los avances que se tienen en el desarrollo integral. Lo anterior durante su mensaje en la inauguración de la modernización y equipamiento del Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, con especialización en nefrología. Ante los asistentes Castillo Cervantes, señaló las situaciones que lleguen a acontecer en otros puntos, sin duda son lamentables, se tienen que atender y se van a resolver. Para eso tenemos unas instituciones como una procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública y áreas de investigación. Pero no debemos mezclar lo que tiene que ver con el desarrollo integral, con las oportunidades y con las instrucciones del presidente de la República para un avance puntual en todas las políticas públicas en otras materias, con acciones como las de hoy. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, Mariacel Varela. Y debido a que este año cambiaron las reglas de operación, morelianos fueron beneficiados con el programa de empleo temporal. Los morelianos fueron beneficiados con el programa Empleo Temporal en Michoacán, que encabeza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, miembro de la Comisión Intersecretarial para la Previsión Social de la Violencia y la Delincuencia, gracias a que en este año cambiaron las reglas de operación, puesto que el apoyo social era exclusivamente dirigido para zonas rurales. El programa de empleo temporal impulsa proyectos que generan fuentes de ingreso para habitantes de zonas vulnerables, propiciando arraigo en sus comunidades de origen y una dinámica económica que genera bienestar social. En Michoacán, señaló Roberto Campas y Frián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, que se han invertido cerca de 114 millones de pesos repartidos en Morelia, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas. Explicó que el programa tiene dos grupos de atención prioritaria, que son las mujeres y los jóvenes en situación de pandilla, que además son vinculados con empleos temporales. Con información de Carla Yala, Vos, Maríacel Varela. Viene la segunda feria del mezcal artesanal de Río de Parras. Se espera la participación de 70 productores de mezcal de la región. Del 19 al 21 de diciembre se realizará la segunda feria del mezcal artesanal del Río de Parras, en Queréndaro, donde se presentarán 70 productores del mezcal de la región, por lo que esperan una derrama económica de 200 mil pesos y más de 5 mil visitantes. Juan Prambila, subsecretario de Fomento de Producción de la Secretaría de Desarrollo Rural, informó que existe una superficie de 4 mil 351 hectáreas, de las cuales están en proceso de cosecha 1 mil 99, generando una producción en 2013 de 80 mil 599 toneladas, destacando que el valor de la producción se encuentra entre los 82 millones de pesos. Aseguró que la Secretaría de Desarrollo Rural les ha apoyado en la producción, industrialización y la comercialización del cultivo de agave, que se desarrolla en 66 comunidades de 29 municipios del Estado. Con información de Debbie Vega, Voz, María Selvarela. Le agradezco su atención y le espero mañana que ya es viernes aquí en www.respuesta.com.mx. Hasta entonces.